Rebeco, ¿tienes sueño o hambre? Tu mamá no te ha traído la cena, ¿no? Ay, míralo como usted sea. Dile a tu mamá que la comiera, Rebeco. ¿No tiene? ¿No tiene, Rebeco? ¿Qué hora son? Ah, es que ya casi viene a su hora de dormir. Rebeco se acuesta a las 5 de la tarde. ¿No, Rebeco? ¿Qué te pica? ¿Qué te pica? Rebequiño. Quiero dormir, ¿no, Rebeco? Qué sueño que tiene el niño, pobrecito. ¿Usted quiere mazamorra? ¿Quieres mazamorra? Le digo mazamorra. Rebeco, ¿quieres mazamorra? ¿Ah? ¿Este tiene tu mamá mazamorra? Mazamorra. ¿Quieres comer mazamorra? Ay, te está durmiendo. Venga, come mazamorra. Mira. Mira la mazamorra. Qué rica esto la mazamorra. ¿No, Rebeco? Pero sin leche y la dio la Vicky. ¿Y con leche no la hace daño? No. Miren a Rebeco comiendo mazamorra. ¿Qué es la mazamorra? ¿Qué es la mazamorra? Es como una especie de... ¿Eh? Se hace con maíz. No, esto no parió. Ahí ven la mazamorra que está tomando Rebequita. ¿Cuál es esa la que yo vendí? Está cenando para ir a dormir. ¿No, Rebeco? Rebeco es el que vive, ¿oyó? Vive mejor que uno. Y me prestaron un macho de la vaga. ¡Abuela, venga! 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 Abuele. 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 Amuele. Abele. Abuele. Abuela Abuela, venga Rebeco 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 Mary Papá Mary Papá Papá Yo me lo llamo a tirar Yo me muestro